¡Hacia el Ecuador! ¡El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el país sabe! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Ya me quemaron la de los novios, ya la tiene como tres o cuatro sonidos, ya se las escuché. Pero ¿saben qué es lo que pasa cada vez que escucho que me queman una rola? ¡Yo saco la segunda versión! ¡Dale la! ¡San! 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 Igualita que los huicholes en la quemaron y saqué la segunda versión, ¡ahí lo va a mirar! La segunda versión de los novios ecuatorianos, ¡ahí lo va a mirar! ¡San! 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 ¡Dale rapita mi niño! ¡Dale rapi! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡San! 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 ¡ Digo Spooky, Diga Sando Gringo Casual, Silva, Chiquito, Univalencia, Solar Silucone, Vista Chapa, Silvano, Deportado Oye, siempre contigo, Jorguito Rumba, gracias Contra el Ecuador Mi cosa es Yapi Así me dejamos de cumpleaños en la bajita Con la especial para Fanny Venga para Fanny, venga para Fanny Venga para Fanny Venga para Fanny Venga para Fanny Con sabor, ven, con sabor, ven, con sabor, ven, con sabor Venga para Fanny Ahora Nos iniciamos con sabor ¡Guau! 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 ¡Discos a Jeffy! ¡Mira que hermosa rueda! ¡Y hermano Jeffy! ¡La Ivón Bombón! ¡Esto va para ybonsita! Suelta el bajo y cañaron Sigue el ladrón de los perros Es el lado que vamos avanzando En la canción más buscada De todo el guerrero llegaron Todos los villanos y villanas del sabor Rayito, rayito, rayito Para Iván Vega Es el lado Carlitos Griselda Ángel Para Lupita Campos y la amiga Estonia Saludos para el disco móvil de Jersey Callejeros que están presentes Y los demás Saludos 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 El amigo Kilo Ya está grabando el Kilo del serie Jersey Báila conmigo Saludos 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 Para solidiarlo en Nueva York Pedrito Luna Mua Que niño hermoso Es de los chinos Es de los rizos Está con nosotros Ahí le va Porque cuando me queman una rola Ya tengo otra debajo de la manga Los villanos del sabor Pura villaniza Pura villaniza Pura villaniza Los novios Los novios ecuatorianos Las banderas ecuatorianos Mi niño Las banderas ecuatorianas Qué bonito es el ecuatoriano Sal, 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 sal Dale sabor, Luqui Te digo, mi carnaz Sonido Super Luqui Anda en juicio Super Luqui Es lo que está pasando, papá Marquitos en vivo Matos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Y a todos México Y navias Con quien va pantot prisa La ronda Escúchalo Escúchalo, ¿cómo se escucha Chaca Chaca en ese sonido? Chaca, 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 Chaca ¡Aleluya! 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 ¡Aquelitos solidarios! ¡Aquelitos solidarios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Rosita, Rosita, Rosita! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ajá! ¡Aleluya! ¡Chula cubia pa'l Mayín! ¡Dale Mayín! ¡La tocada! ¡Dale Mayín! ¡Hasta Libres Puebla! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera especial para la organización sangre solidaria! ¡Fuera presente con nosotros un saludo especial de la! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera loco, favor! ¡Fuera loco, favor! ¡Fuera loco! Las cumbias que nacen en el Ecuador Así es como se hace papi Así nada más Tome nota, tome nota ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 ¡Elito! ¡Denice! ¡Vámonos! ¡Liz! ¡La, la, 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 la! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es un vámonos! ¡Aquí está grabando el sonido! ¡Soyáis, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí está grabando el sonido! Con careola Báilame los dos cabones Con el sabor, con el sabor Con el sabor, con el sabor Con el sabor, con el sabor Solamente porque me quemaron los novios Tuve que sacar otra rola por debajo de la manga Báilame los dos cabones Para el chiquito chaparrito ¡Ahí lo vas!